¡Bird! Por desgracia lo único que hay que hacer es lograr que nos siga Me iba yo a ir Vamos, vamos a proseguir El objetivo es que nos siga la Berserker Que tengo un este ¿Cómo se puede decir? Una experiencia, esa fue una de mis primeras experiencias En campaña jugando esta madre Este Mi primera vez que jugué esta madre Sentía que me mareaba al jugar Este, el modo campaña No sé por qué empecé a jugar en este Estaba con unos amigos jugando en un ciber Cierto, yo empecé con un ciber jugando Pero así este Me mareaba la cámara y siempre que caminaba así Se ve en la campaña Así me mareaba, ya ni podía caminar Y este pinche capítulo O escena No lo pude pasar O sea, fue mi primera vez en Gears Mi primera vez en Gears Que me pasé media hora Tratando de cruzarlo Y no pude No pude No pude Me acuerdo que se nos acabó el tiempo Y no pudimos, este Pasarla Y fue la primera vez que me dio miedo Pero Bien cabrón Porque Me tembaba las manos Y Sientí un miedo cabrón A ver Más cuando pasó esta escena Ay, que me suelte el control Ay, que se suelte el pinche control Mames Es uno de los miedos que nunca había sentido antes Cuando jugaba antes Este Que era Resident Evil Recuerda que otra de las maneras para abrir las puertas Ay, wey Abriendo con granadas Verga, wey No quiero expreciar las granadas Porque quiero, este Quiero, este Pegárselas a este cabrón Ya, ábrela, ábrela, ábrela Puta madre Ok, vamos Ahora sí Listo Me acuerdo que había tres contacts por aquí cerca Ese puto audio Se escuchó muy fuerte Ya esa me Recordó Aquellos viejos tiempos Como cuando Me daba un chingo de nervios Y ya no podía pasar La cuestión es que ahora es diferente Ya estoy muy experimentado Ya Ya no me da mucho, este Mucho pavor al hacer Esa misión Creo que no está aquí ¿Dónde estás, cabrón? Aquí estás Estoy, cabrón Pedra, 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 pedra Acá Corre, 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 corre Mira que pinche tensión pasaba hace tiempo con esta pinche escena Ahorita ya es otra cosa, ya tengo todo controlado Aquí están las últimas coctaks, momentos para recordar ¿Dónde estás cabrón? No creo que si se podía abrir con esa madre Ahí está El pedo, el chiste es sacar a este cabrón Uy, me atrabé, me atrabé, me atrabé, me atrabé, uff Me acuerdo que aquí había otros coctaks, acá afuera Y los coctaks hasta acá al fondo Corre, 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 corre Ah, ¿por dónde, por dónde? Aquí están, aquí están, vean Ahí están otros coctaks, listo Vean que es el lugar Entonces llegó la hora Tom, soltemos el martillo El truco era, prender este culero Era una granada Muerto Neta que era tan sencillo que en ese tiempo no Todo despejado No, me costaba un huevo pasar eso Aquí Delta Adelante Te escucho Marcos, el coronel Hoffman está entrando en línea Informe Estamos con Alfa Y tenemos el resonador Muy bien Espere nuevas órdenes ¿Están todos bien? Tenemos que salir de aquí Pronto será de noche ¿Entonces? Delta, ahora tenemos un objetivo secundario Utilicen el resonador en la fábrica de emulsión Lidia Al oeste de su posición Y usted estará a cargo, Sargento Phoenix, a partir de ahora Sargento Recibido No hay ningún Raven Negativo, el área es peligrosa para los helicópteros Busquen otro camino Típico Nunca ascienden al más listo No, siempre trepa el imbécil ¿Verdad? ¿Entonces hay que llevar esto a la fábrica? ¿O qué? No, olvídalo Tengo una idea ¿Ah, sí? ¿Cuál tipo listo? Ya basta En marcha Ya pisaron los pinches roces, chivos Anochecer, tic, tic, boom No tienes ningún plan No dices más que estupideces Espera y verás, imbécil Te traes, cabrón Como me cae en ese pinche bird Tic tacón Para dar órdenes El pelotón mantenga pulsado LB Pulse A para el ataque B para que deje de disparar Y para que se reagrupen Aceptar Así era antes de agrupar Eso es Vámonos El martillo del alba está desconectado Perfecto Estamos en la lánzer ahora Control, estamos afuera de la tumba La fábrica de emulsión Está a tiro de piedra Pero las unidades enemigas Se dirigen hacia su posición Está claro que saben dónde están Recibido Genial Uy Pues como ya fuimos a Otro capítulo Al camino Derecho Vamos a la izquierda Ustedes por la derecha Me parece bien Yo les había dicho chicos Cuando haya diálogos Voy a quedarme callado Para... Si, un par de meses Ey, cállense Estamos en territorio enemigo Es que hermoso se viste El paisaje Que recuerdos Tom, estamos bloqueados Debes buscar otra entrada al edificio Enterado Y no tengo este... Lánzer, chinga A la verga Pobre ratón Que pesaba lo duro, chinga ¡Maldición! ¡Boomers! ¡Son boomers! ¡Van hacia su posición! ¿Qué? ¿Dónde? Oigan imbéciles ¡Aquí arriba! ¡Miren aquí arriba! Patea suelos No tengo lancer No tengo lancer ¡Lanzando grana! ¡No me chinga! ¡Uf! ¡Boom! ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Si me alcanzó! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Qué putos controles! ¿No? Están muy toscos Están muy... Muy... Muy difíciles de mover los pinches... Este... Monos, chinga Es como en el... Como en el Gears 4, chinga ¡No mames! Aquí no tengo lancer, chihuahua A ver Ah, chinga Sale, ya Porque ya más acá atrás Ya se murió ¡Ah! ¡Ah! A la vela No sé cómo no me mató Fue casi un ataque directo Los que no son casi tan grandes como tú, Cor Sí Casi Pues como ya no nos va a salir el martirio Vamos a tener que llevarnos el... ¡Boomer! Se está retirando Sí, va a esperar Nos deja para después Como no, cariño ¡Mierda! ¿Crees que plomeo? Eres como una cabra loca Eso es lo que creo Awww ¿No es lindo? Como dos imbéciles en su primera cita Jejejejejejejejejejejejejej Amos tus diálogos, chinga Es cuando todos empezaban a A formar Una pinche amistad, chinga A ver ¡Uy! Chinga, ya lo mató Vamos a atacar Dale, perra No se me olvida un coqtac Es que ya no me acuerdo muy bien de todas Creo que está bien, 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 bien Este Atento a todo el lugar Si es que no se me escapa uno Y si ya tengo un buen de tiempo Que no, este No, este Recojo o recolecto los coqtacs Y pues si, se pierde la Conocimiento, la información De cada Cada lugar Y cada mapa Aquí hay municiones acá arriba Ahí tenemos full de granadas Municiones No mames, puto sniper El que sigue Puto granada A ver Buena Uff No se murió No, 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 no Ahí está Gracias Párate, párate, párate Mames Reagrúpense La pinche movilidad Está muy Lenta No, no hay nada por aquí Ok Ok, vamos Vamos bien Creo que por el momento Vamos muy bien Listo Ah, ¿por dónde es? Muévanse Muévanse Ahí está ¿Dónde ¿Dónde mierda Se está la Ah, ya Es acá No, mierda No hay nada por aquí Tenemos que salir de aquí Si tienes algún plan Escuchémoslo Conozco a alguien Que vive por aquí Tiene un vehículo Es un junker Hecho polvo Pero se mueve ¿Qué? ¿Conoces a uno De esos sobrevivientes? Sí Hay un campamento ahí Entonces ¿Tú Te codeas Con los sobrevivientes? No me acobardo Imbéciles Busco a alguien Cállate No te detengas No sé qué decir Seguro que hay Sobrevivientes muy lindos No puede que no Ah Ya se abrió Esa pinche puerta Vale, verga No sé por qué no abrió La pinche puerta Se ve muy raro esto Vamos a avanzar Un poco más rápido Aquí había otros Cocktacks abajo No sé si me acuerdo También Bueno, ahí está Acá abajo se ve Qué chuladas se ven Estas Cocktacks Vámonos ¿Qué vienen? Si ya las agarra Oye, chingada Oh, shit Oh, shit Sí Sí Entendido Oh, boomer Je Yo le voy a marcar Es que aquí no se puede marcar Ay, güey Oh, qué buen headshot Oh, qué buen headshot Perfecto Miren más Miren más Vamos a ver si le podemos dar A este cabrón desde allá Oh, va Tiene mucha caída aquí Súmate Súmate Oh, qué buen tiro Vamos a ver Si podemos agarrar más boomer Emisión de Voltock ¿Y el boomer Que maté? No dejó aquí Ah, aquí está Aquí está Aquí está Me la llevaré No lo veo Ya, 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 ya Aquí nomás Es muy difícil Aquí con la garrita Es muy difícil de jugar Adiós Aquí no puedo soltar La pinche granada Como en el discote Buena chinga Perfecto Vaya Vamos, 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 vamos Nos estás godiendo No, no soy tan novato Chinga Bien Creo que aquí hay otro coqtac abajo Creo No me acuerdo muy bien Ah, sí Ahí está No sé cuántos llevemos A ver, son 13 de 30 Ya casi vamos a la mitad de De los coqtacs Ahí está Vamos a A lo que sigue A lo que sigue Chinga Cortser Pura mierda Vamos Y te encanta No La verdad es que No No te detengas No 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 Tomó Estoy bien preparado Chinga Ah, sí se murió Munición, munición Con 3 de boomer Más municiones No, ya no alcanzo Llevar más municiones Ya estamos al full Chinga Vamos A lo que sigue Esto aún no termina Bird Será mejor Que recarges ¿Por qué? Ay, güey Ahí tienes ¿Por qué? Oye Cuídame con esto A huevo Que pinche tiro Papá Avancemos, avancemos Uy, aquí no lo puedo ya Mover Uy, mil pedazos Ah, que pendejo No tiene granadas Buen tiro Buen tiro Siguen saliendo Sigue saliendo No, a ver A este cabrón Ya está No, 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 no Escopeta No lo voy a cambiar No manches Granadas Municiones Perfecto Bueno chicos Si no hablo Mucho es porque Quiero mantener Estas escenas Pues Lo más fiable Que se pueda Pues limpia Si tienen que estar Metiendo muchos comentarios Míos Para que se aprecie Bien el gameplay O sea Eso es lo que yo quiero Ya cuando hayan diálogos Pues si Voy a quedarme callado Porque me gusta Escuchar todos estos diálogos Y la historia Recordar Estos Estas escenas Chingonas Guardia de los supervivientes Ahí está un güey Ahí sentado Creo que aquí había Otro cock tag Si no me equivoco Ahí está Llevamos 14 de 30 Pues ya Llegamos a los supervivientes Oye hermano ¿Qué pasa? La misma mierda de siempre Franklin está aquí Si El lugar habitual Creo que es hora de avanzar Ábrenos No No seas culo Sobres Vamos chicos Formación Negativo Los ven y huyen Chinga Tu mierda Kog No va a ayudarte aquí Oye Oye cerdo Estoy hablando contigo Cerdito Parece mentira Déjalo ya A ver ¿Quién eres? ¿Su mamá? Ay Dios mío Chinga ¿Qué está pasando? Mira nomás Rata asada Mira nomás A la madre Está en tus manos Tom Tranquilo lo tengo No los decepcionaré Oye Santiago ¿Qué haces aquí? No hay noticias De la señora Amigo Si supiera algo Te lo diría No quiero que nos vean Juntos ¿Entiendes? No es bueno Para los negocios Amigo Dame ese Junker ¿Qué dices? No hablarás en serio Amigo Hablo en serio Lo necesitamos Siento oír Que tengas problemas Pero no voy a darte Mi carro ¿Eh? Me debes una Devuélveme el favor Ahora mismo Está bien Está bien Lo haré Pero con una condición Ellos se quedan aquí ¿Sí? Como refuerzo Así podemos usar Las pistolas extra Hecho Está en la estación De servicio Asfio ¿Por qué no vas por él? Ja 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 ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola Santiago! Ahora estamos en paz Se acabaron los favores Idiota Esto es mierda Pues tu plan No vale nada ¡Eh! ¡Quita las manos De la mercancía! ¡Fuera las manos! ¡Sí! ¡Tú! ¡Bird! ¡Cambio fuera!